Así que la vamos a presentar a ella y nos va a contar todo. ¡Bienvenida Brenda Gandini! ¿Qué presentas? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, que es con mi amiga. A él le tengo un poco de miedo. Está muy serio. ¡Dime, mira! Saluda a la invitada, Coco. O sea, me podés salvar un poco de respeto. Más que soy madre. ¿Qué tal? ¡No! Se me cae por malo. Se me cae el corbatero. ¿Viste? Eso te pasa. A las cosas malas le pasan cosas malas. Hola, Brenda. Así es. Hola. ¿Cómo vas? Muy feliz, bien, mate. Muy bien. Igual estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? ¡Oh, tranquila! ¡Oh, tranquila! ¡Aquí es fácil! Recibimos a la gente con cariño.